¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mari y esto es Escuela de Dibujo. Me encanta poder compartirte el día de hoy un dibujo más y en esta ocasión quiero enseñarte a dibujar un cuaderno. Voy a empezar haciendo una línea en la parte superior de mi área de trabajo que va a ser una línea horizontal. De la parte derecha vamos a trazar una línea diagonal, así, y vamos a hacer una línea paralela, unida, con una pequeña línea que también va a ir de manera horizontal, así. Las esquinas las puedes hacer un poco redondeadas y de esta manera se va a ver mucho más real tu dibujo. En la parte izquierda, si te das cuenta, no estoy haciendo ninguna línea. Fíjate muy bien qué es lo que voy a hacer. Pero antes vamos a poner algunos detalles en las esquinas y con estos medios círculos seguramente tu cuaderno quedará mucho más lindo. Vamos a colocar en lugar de una línea en la parte izquierda algunos aros que simularán el resorte de nuestro cuaderno. Para eso simplemente estoy haciendo pequeños círculos de esta manera y voy colocando el aro hacia el otro extremo. Si te das cuenta, incluso parece la figura de un pequeño gusano. Lo voy a hacer por todo el largo de mi cuaderno. Así. Cuando llegues al final, simplemente vas a hacer el último trazo. Y únicamente vas a cerrar con la parte que hicimos en la parte inferior. Ahora vamos a hacer unas pequeñas en líneas a todo lo largo y a todo lo ancho de nuestro cuaderno que simula las hojas. Espero que te haya encantado este dibujo de un cuaderno. Puedes agregar cuantos detalles tú prefieras y de esa manera tu imaginación no tendrá límite. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, amigos.